Las ayudas recibidas por los empresarios de los entornos rurales serán bien acogidas no sólo para seguir con su desarrollo con el que paliar las pérdidas económicas tras el año de pandemia, también para continuar con su labor de difusión como es el caso del Aeroclub de Guadalajara en Robledillo de Movernando. Guadalajara ya se nos ha olvidado, pero es la cuna de la aviación en España. Somos los pioneros de la aviación en España. Aquí es donde fue el cuartel de globos y donde fue la primera escuela de ingenieros aeronáuticos en España y la primera construcción, que era la hispano, de aviones en España. Entonces, todo eso lo que tratamos desde el Aeroclub es que somos lo último que queda de la aeronáutica en Guadalajara y poder promocionar un poquito y volver o devolver un poquito a Guadalajara un poquito de su historia. Otro ejemplo es la empresa Agrosa de Espinosa de Henares, que con la subvención invertirá en una nueva maquinaria para la selección de semillas, consolidando así su crecimiento. Necesitas también máquinas nuevas. Entonces, pues hemos hecho una incorporación de una mesa de simétrica que mejora sustancialmente tanto el producto como la forma de trabajar del personal. Y bueno, pues ahí ha consistido en montar esa máquina nueva para activar y mejorar las producciones nuestras y ha sido importante que nos den una ayuda porque, lógicamente, te permite invertir mejor y agilizar tus liquidez también, claro. En Kerr se ha apoyado a la cervecera Vulturis, uno de los sectores duramente castigados también durante todo este tiempo de pandemia. Ahora lo que hemos hecho es cambiar de instalaciones, habían quedado pequeñas en las que estábamos, entonces, bueno, pues tanto para lo que es la puesta a punto de la nave industrial, adaptarla a la fabricación de cerveza, nueva maquinaria que se ha incorporado al proceso, para todo eso es para lo que se utiliza la subvención. En los 20 años de vida de ADAC se han apoyado cerca de 600 proyectos con el objetivo, en todos ellos, de seguir apostando por el desarrollo en el entorno rural.